Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, nos encontramos ya en las afueras, hemos tenido que rodear el lugar para poder mostrarles a ustedes algunas imágenes de esta azucarera Santa Matilde ubicada en Villanueva Cortés, donde a esta hora se ha reportado la explosión de un tanque de melaza que al parecer habría ocasionado, aparte de los destrozos que ustedes ya han visto en los videos de parte del lugar donde estaba ubicado este tanque, pues personas lesionadas. Hasta el momento acabamos de llegar y lo que hemos podido, se nos ha podido comunicar es que hay una persona que ha sido trasladada para ser atendida de emergencia, un caballero que habría resultado con lesiones a raíz de la explosión de este tanque de melaza, que es una especie de azúcar, en el proceso que se hace aquí para poder hacer esta azúcar, en esta que es una azucarera de la zona norte, pues hay este tipo de elemento que es caliente y que se maneja en estos tanques. Y pues al haber explotado habría generado lesiones a una de las personas que estaba trabajando en el área. Hasta el momento no hemos logrado tener una reacción oficial con respecto a el supuesto de que hay personas que han muerto al interior de esta azucarera y a raíz de este accidente. Sin embargo, lo que sí podemos decirles es que una persona ha sido trasladada de emergencia para ser atendida tras la explosión, que pues en estos momentos ha generado bastante conmoción, ha generado bastante preocupación, especialmente de parte de los trabajadores que se encuentran al interior de la azucarera Santa Matilde, acá en Villanueva Cortés y han sido justamente ellos, algunos de los que se encuentran al interior, quienes han tomado la iniciativa de hacer algunos videos y compartirlos a través de las redes sociales y hacérnoslo llegar a nosotros a través de nuestras plataformas para así poder hacernos evidente esta situación en los ingresos principales. A esta azucarera no se está permitiendo el acceso a ningún medio de comunicación y sabemos que este tipo de empresas, pues al reportar este tipo de incidentes, bloquean los ingresos justamente para mantener ellos más controlada la información que va surgiendo. Sin embargo, nosotros hemos tratado de rodear el área para poderles a ustedes mostrar estas imágenes donde vemos que se está tratando de enfriar toda el área donde están estos tanques por esta explosión que ha dejado hasta este momento una persona lesionada y que ya ha sido trasladada para recibir los servicios asistenciales requeridos. Entonces vemos que están rociando mucha agua con el propósito de poder controlar esta situación y como lo mencionábamos, enfriar todas estas calderas que se encuentran en la zona porque son varias y de mantenerse temperaturas altas podrían ocasionar una tragedia aún mayor. Ahí están las imágenes que gracias a mi compañero Eduardo el Toro Menjíbar ustedes pueden apreciar sobre lo que está ocurriendo ahí adentro. Y en este momento pues mucha tensión, mucha tensión al interior de la azucarera Santa Matilde porque pues es una situación bastante inesperada para todos los que estaban trabajando y genera mucha preocupación para las familias de la gente que vive y que en los alrededores y además de esto pues para la gente que trabaja ahí dentro hay mucha situación que en estos momentos pues genera intriga. Intriga básicamente porque no podemos confirmar más detalles sobre si hay o no personas que han muerto al interior pero de que haya una persona que ha resultado con lesiones. Vemos a los trabajadores también que han salido y han tratado de alejarse un poco de esta área donde se ha dado este incidente, muchos destrozos, veíamos algunas áreas donde seguramente tenían parte de algunas oficinas para trabajar, es decir, lo llamamos oficinas porque son espacios destinados para poder trabajar pero no sabemos, no hemos ingresado, no sabemos específicamente qué tipo de infraestructura o a qué área de la azucarera estaba destinada una de la infraestructura que hemos visto que se ha quemado a raíz de esta explosión. Pero sí, ustedes ya han visto las imágenes impresionantes acerca de parte del destrozo que se ha generado al interior de esta azucarera y como lo mencionábamos repetir, una persona herida que ha sido trasladada hacia un centro asistencial para poder recibir atención médica inmediata a raíz de que pues este tanque de melaza, esta caldera estaba con un producto caliente obviamente y habría generado pues quemaduras en el cuerpo de la persona que estaba trabajando en ese momento o al momento de la explosión. Será más adelante que nosotros tal vez podamos conseguir los detalles acerca del estado de salud de esta persona sobre también el tipo de quemadura que habría sufrido a raíz de recibir parte de o haber estado ahí en ese momento cerca de donde se dio la explosión y todo este producto caliente que pudo salir al momento de la explosión de este tanque de melaza que ha explotado acá en la zona norte. Imagínense, las 2 con 2 minutos de la tarde, las temperaturas sabemos son bastante altas en la zona norte y probablemente esto podría estar relacionado con el incidente, pero también habría que consultar con las personas encargadas de la empresa que den más información sobre qué habría originado esta explosión si se trataría pues de temas de asuntos de temperatura o algún otro, otra situación externa en el sentido de hay muchos asuntos de seguridad que se tienen que llevar a cabo en este tipo de empresa para poder desarrollar trabajo, sin embargo todavía es muy pronto para poder nosotros definir qué habría pasado exactamente al interior de esta azucarera y lo que habría originado esta explosión. Estamos acá en las afueras de la azucarera Santa Matilde, nos ha tocado rodear el área, rodear la zona, entrar por uno de los que no son accesos oficiales porque en la parte principal de la empresa pues no se le estaba permitiendo el ingreso a nadie de ningún medio de comunicación y pues nosotros hemos hecho los esfuerzos para poder mostrarles un par de imágenes desde la parte trasera justo también de donde se pueden apreciar algunos de estos tanques de melaza y así pues hacer presencia igual en el lugar para que ustedes vean que las imágenes que se habían vuelto virales en redes sociales, sí son ciertas, sí se ha dado una explosión en esta azucarera Santa Matilde, pero en breve vamos a tener más detalles acerca de esta situación.